Las deficiencias nutricionales en nuestras mascotas, ¿cómo hacemos para evitarlas y sobre todo cómo nos damos cuenta si tienen alguna? Bueno, cuando ellos están con algunas deficiencias, estas deficiencias nutricionales pueden ser de proteínas, pueden ser vitaminas, pueden ser minerales, pueden ser de carbohidratos o pueden ser un conjunto de varias deficiencias, ¿verdad? Nosotros normalmente vamos a sospechar porque nuestros perritos les vemos de repente con el pelo así muy deslustrado, o sea, el pelo opaco, pueden tener pérdida de peso. Lo que más uno suele notar es justamente ese cambio, parece un deterioro de nuestras mascotas por el pelaje también que echan mucho, aparte de estar muy opaco, están echando mucho pelo, muchas veces empiezan a bajar de golpe, empiezan a bajar de peso, su estado de ánimo también se ve afectado, empiezan a estar más quietos, a dormir más o estar más tiempo acostados, no quieren jugar, entonces va a haber un cambio. De hecho, esos cambios no siempre nos, o sea, en general no nos dicen, ¿verdad? Está faltando vitamina A, por decirte, o está faltando algún mineral tipo calcio. Entonces, a menos que haya algún problema específico, ¿verdad? Como un raquitismo en cachorros, por ejemplo, que ahí, bueno, está faltando minerales. Pero por lo general suele ser un conjunto de todos, muchas veces se da porque estamos dando un alimento de mala calidad o un balanceado que no le está viniendo bien, o si no, nosotros le estamos preparando un alimento que no es completo. Muchas veces uno piensa, bueno, los perros son carnívoros, entonces yo le voy a alimentar de carne. Entonces ahí básicamente nosotros le estamos proveyendo de proteínas y le está faltando otras cosas. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a notar que empiezan a haber ciertos cambios. A veces el animal está así gordito, aparentemente está un poco con sobrepeso inclusive, pero tiene un pelo horrible. ¿Por qué? Porque no está completo la alimentación que le estamos dando. Ahora, muchas veces estas deficiencias son por alguna enfermedad de base, entonces el cuerpo no está aprovechando. Nosotros le damos un buen alimento, pero su cuerpo no está aprovechando al máximo porque está con la enfermedad o porque está con alguna secuela de alguna enfermedad. Por ejemplo, el parvovirus. Muchos perritos hoy en día se salvan del parvovirus, pero como que le afecta principalmente el intestino a la enfermedad, ellos quedan con un problemita para absorber todos los nutrientes. Entonces casi toda la vida nuestro perrito que se curó de parvo es un perro así un poco flaquito. ¿Por qué? Porque no está, no se está alimentando bien. Por más que nosotros les demos y coma bien y tenga apetito, el intestino, o sea, el mismo cuerpo no está absorbiendo todo lo que está necesitando. Entonces eso es lo que muchas veces ocurre, sino una parasitosis. Los parásitos no le permiten absorber todos los nutrientes que ellos necesitan, por más de que nosotros le demos una buena alimentación, inclusive que le demos suplementos. Si está parasitado nuestro perrito, no va a estar bien nutrido. Buenas tardes, doctora. Ahora, ¿qué pueden hacer los propietarios cuando nosotros, o sea, los propietarios cuando constatamos que nuestras mascotas, por ejemplo, presentan esos síntomas que usted estaba mencionando? Y primeramente consultar con el veterinario, porque ahí vamos a ver si es que el perro está con alguna enfermedad de base, como te expliqué el tema de la parasitosis, ver hace cuánto nos está parasitando. Normalmente lo primero que hacemos es un antiparasitario como para limpiar todo ese intestino, que pueda reaccionar mejor, digamos, ver qué alimentación está recibiendo, desde cuándo está con esos síntomas, si es pérdida de peso, si es el pelo deslustrado. Muchas veces necesitan hacer varios análisis para ver si hay una enfermedad de base. Y otras veces necesitamos cambiar esa alimentación y suplementar con algunas vitaminas, minerales. Si es que es puro carne, por ejemplo, le vamos a dar algo de carbohidratos también. O sea, vamos a ver qué es lo que están consumiendo y de acuerdo a eso vamos a complementar eso. Otra cosa que muchas veces, sobre todo cuando hay deficiencias de minerales que nosotros notamos en nuestras mascotas, es que ellos empiezan a morder o inclusive a comer piedras, por ejemplo, piedras, ladrillos. Muchas veces uno se queja porque el perro está comiendo la pared. Uno dice, mi perro come la pared, está mordiendo la pared y traga. Entonces eso puede ser deficiencia y algunos por aburrimiento, ¿verdad? Buscan con qué jugar y encontraron la pared y empiezan a jugar con la pared. Pero eso por lo general nos indica una deficiencia de minerales también. Entonces ahí nosotros tenemos que suplementar eso y cambiar la dieta, hacer un cambio de hábitos.